Muy buenos días, bueno, vamos a ver una radiografía de liquidaciones y la clave, la clave del movimiento que estamos teniendo en Bitcoin, que es lo que tiene que pasar para que esas liquidaciones no se lleguen a producir de forma tan profunda, aunque ya hemos tenido unas cuantas. Y bueno, vamos a verlo ahora en el mercado. Bueno, de momento lo primero y más importante, vamos a ver cómo y con qué impetu ahora hable en este fin de semana, después de este fin de semana, los fondos de ETF de Bitcoin. Por otra parte, os recuerdo que mañana hablará Powell y el jueves tenemos el IPC de Estados Unidos, súper importante, no os perdéis el viernes también con el IPP, pero bueno, lo importante, Powell mañana y jueves IPC, ¿vale? Tener estar muy en cuenta, mañana a las 16 y el jueves a las 14.30, como siempre, bueno, pues ahí andamos. Bueno, detalles importantes, esto es una muy, muy, muy buena noticia. Bang, una startup que tokeniza los bonos del Tesoro de Estados Unidos en capa 2 de Bitcoin, Real World Asset Hamilton, tachán, ya ha tokenizado las letras del Tesoro de Estados Unidos en capas secundarias como Stacks y Core, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es un avance muy grande y cuando ya se están empezando a tokenizar bonos del Tesoro de Estados Unidos, ojo que esto ya no va a parar, bueno, ya sabemos que no va a parar, pero simplemente una cosa más que lo suma todo esto, a veces, bueno, es que son bonos del Tesoro ya, pero está moviendo Bitcoin, tened en cuenta que todo esto, lo que hace muerto que es de Bitcoin dentro de la red de Bitcoin, le da más valor si cabe todavía a la red de Bitcoin y esto es importantísimo, ¿vale? Como diría Jesús Lindy Ubrique en dos palabras, importantísimo, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Bien, ¿qué pasa con el USDT? Fijaros que nos vuelve a echar de la zona, vinimos con esta vela, pum, mechón, no pudimos, intentamos volver a atacarlo y pum, de momento nos está echando e incluso más abajo del cierre que hicimos el viernes, ¿vale? Sábado y domingo, una pequeña pelea, y volvemos otra vez al sitio. Vamos a ver cómo termina el día, como siempre, esto no es cómo comienza, sino cómo acaba. Por otra parte, Bitcoin. Tenemos de momento un movimiento de doble suelo, esto es Bitcoin en dos horas, para que veamos un poquito con un mínimo ascendente, súper importante. Ahora que toca ir a hacer máximos ascendentes, que es lo que está buscando ahora mismo, de hecho, está rompiendo los máximos al cierre que hay en este vértice. Si hacemos un doble suelo, tenemos que hacer movimiento 1, movimiento 2, generamos un vértice, movimiento 3, doble suelo, aunque sea más alto, más bajo o paralelo, lo ideal siempre normalmente son paralelos, movimiento 4, plaz, volvemos al inicio, ¿vale? 58, 700, 58, 800. ¿Pero por qué esta zona es tan importante? Porque es crucial mantener esa zona, 58, 800. De momento, lo que sí que necesitamos buscar ya es un máximo ascendente. Tenemos mínimos ascendentes, necesitamos buscar máximos ascendentes, ¿vale? Si no es en esta vela, que sea en la siguiente, esto no es importante, esperamos que ya necesitamos máximos ascendentes. Si vamos a una hora, bueno, pues vemos que ahí que está intentando cerrar por encima. Ahora, la zona de 58, 800. La voy a marcar porque, icona horizontal, aquí, plaz, roja. Vemos que aquí se apoyó, no pudimos, ha sido resistencia y nos ha mandado abajo. Tenemos que volver a por ella. ¿Por qué es importante? Pues, chicos, muy sencillo. Por este mismo que hay aquí. Vamos a ponernos en diario para verlo más claro si cabe. Mirad. Estos cierres que hay aquí, el 57, 400. Y esta zona que tenemos aquí, como esta especie de fake out, y estos que son futuros, ahora lo vamos a ver en el mercado, muy fácil, mercado continuo, el mercado de spot, ¿vale? Esta zona, que hizo mínimos y se fue arriba, es importantísimo recuperarla, 58, 800. De momento, la vela de diario de hoy es muy buena, a pesar de que la semanal que hemos cerrado es mala, no, malísima, es pésima, ¿vale? Al opaje, bueno, como tiene mecha, y aquí estamos saliendo otra vez a la alza, no está mal. Pero, estos futuros, ¿vale? Pero da igual, importante recuperar esa zona de gap. Vamos a el mercado de spot. Mercado de spot, volvemos a lo mismo, ¿vale? Vamos a diario y fijaros, como aquí, nos fuimos arriba, hicimos este techito y nos hemos venido abajo. Ahora vamos a volver a atacarlo, porque es importante, y vuelvo a repetir, ¿vale? Este apoyo que hay, estos cierres que hay aquí, 58, 350. 50, más o menos, ¿vale? Un poquito más arriba, necesitamos irnos un poco más arriba, 58, 800, 59, ¿vale? Sería lo ideal. Esa es la zona que hay que recuperar. Esa es la zona que hay que recuperar, ¿vale? Que es lo que es entre este mínimo, estas zonas, para intentar atacarlo, luego atacar estos mínimos, a 60.000, y, bueno, pues hacer ese movimiento arriba. En principio, vemos que tenemos, evidentemente, un doble suelo, tenemos un vértice, ¿vale? Que en este caso lo vemos que está más arriba, 58, 3, 85. En el momento que consigamos pasarlo, pues, bueno, si hemos caído, hemos hecho un suelo, hacemos un vértice a la altura de este movimiento, hacemos un mínimo ascendente con un máximo ascendente, el objetivo va a ser ir a por esta zona, que es la zona de 63, 6, 7, 5, en rango diario. Si nos vamos a 4 horas, vemos también que tenemos ya mínimos ascendentes en RSI. Ahora está buscando un nuevo máximo RSI también, igual que lo está buscando en el precio, con lo cual no hay ninguna incongruencia al respecto. Aquí sí la teníamos, aquí teníamos una... A ver, vamos a ver. Aquí teníamos que el precio estaba bajando, ¿vale? Y el RSI subiendo de este punto a este punto subió. Entonces, bueno, hay una divergencia interesante, súper importante, que nos dice, oye, que quizás empiece a irme para arriba. Como la divergencia con RSI no es muy grande, lo haré poco a poco, y efectivamente es el movimiento que está haciendo ahora mismo. Vamos a ver que sigue así. Lo importante, pasar ese máximo, 52, 300, 5, 8, 300, perdón. Si esto no ocurre, ¿dónde vamos a ir? Pues yo creo que lo tenemos bastante claro, ¿no? Si no dibujamos un suelo aquí, una figura de suelo, inclusive, fijaros que, vamos a ver esta línea de tendencia, es que tengo los dibujos apagados, pero tampoco quiero meter... Vamos a darle a los dibujos, ¿vale? Tenemos una línea de tendencia en esta zona, que si no la pasamos, bueno, casi coincide con el dibujo que hice, fijaros que es que es acojonante. Lo que iríamos será a visitar las zonas más abajo, ¿vale? La zona que tenemos como objetivo, ¿vale? Más abajo. Fijaros que hicimos las mediciones de TP1, la media de uno y del otro nos daba justo la zona de los 50, 400, toda esta zona verde, que es el objetivo de la fase 3, básicamente está ahí. Entonces, si no conseguimos hacer esa figura de suelo, ya sabéis dónde nos vamos a ir. Es decir, ahora mismo, si no hacemos un máximo ascendente, en breve, tendremos un mínimo descendente posterior a este, que ya tocará el inicio de la fase 3, y bueno, pues ya iremos abajo. ¿Es malo ir abajo? No, no, no. Yo para mí, mi opinión es que no. Eso ya dependerá de cada uno. Pero, hombre, siempre hay que buscar ser positivos. Yo personalmente ya sabéis que soy meramente alcista, pero con los pies en el suelo, ¿vale? Con los pies en el suelo. Entonces, muy atentos a ese objetivo de los 58, 3, 7, 5, que es el que nos puede hacer tener un buen movimiento. Fijaros que ayer se decía, y yo mismo os dije en discorso, oye, chicos, a los alumnos, cuidado que mañana el Cap 40, ojo, ojo que se podrá... Y bueno, que ha abierto, si os fijáis, en el Cap 40 ha abierto con un gap negativo, o sea, un gap que flipáis, y sin embargo lo ha recuperado en dos horas. O sea, es tremendo. Cuando se espera una cosa, luego el mercado hace todo lo contrario, y los grandes manipuladores, aunque luego se irá para abajo, posiblemente, con el tiempo, pero mirad, qué vela más bonita de una hora está haciendo, está liquidando cortos a punta pala. Esto es muy bueno, que liquide cortos, porque ya hemos liquidado largos, ahora vamos a liquidar cortos, y rápidamente, ¿qué pasará? Pues posiblemente puede haber un short squeezy, puede haber una huida al alza, y bueno, pues eso va a estar, o puede estar, puede estar bien, porque esto ya sabéis, vuelvo a repetir, no es como empieza, es como acaba, y vemos que la vela de diario se está poniendo súper interesante, como abrace a esta, y recupere hoy mismo los 58.300, y la verdad es que un poquito, 58.300, 58.500, esto puede ser una pequeña fiesta. Aunque, yo vuelvo a repetir, otra de las cosas, ¿vale? Mínimo, mínimo, mínimo. Podríamos ir al máximo, máximo, máximo. La zona de 65, 66, cosa que ya sería totalmente explosivo. Así que bueno, en cuanto a lo que es el total market, fijaros que igual, está haciendo una vela muy similar, se vino a la zona de soporte, que teníamos marcada, clavadita, está intentando abrazarla a la vela del día anterior, la dominancia de Bitcoin cae, ¿por qué? Porque se está yendo, fijaros, la de Bitcoin, la del USDT y la del USDC. ¿Dónde está yendo el dinero? A las altcoins. Sale de Bitcoin, sale de USDC y de USDT, hay confianza en el mercado por esta. Fijaros que lo que estamos haciendo, ¿vale? En la... En la... Aquí. Si la gente cree que estamos haciendo ya un doble suelo, o el mercado, no la gente, porque esto no somos nosotros. Bueno, de momento hay que probar la media de 200, pero si esto es así, la confianza se va al USDT. Perdón, al USDT, a las altcoins, ¿vale? Entonces, bueno, de momento el dólar haciendo una zona de suelo, creo que tiene pinta de querer seguir cayendo. Eso sería bueno para nosotros en el mercado. Y vamos a ver las altcoins, porque de momento los movimientos que hay en la parte negativa, MDX, cae un 36%, exagerado, ¿vale? Esto es un movimiento exagerado, esto ya es un movimiento de claudicación de muerte. Está herido en muerte, pues a morir. Es un token relativamente nuevo. CF, Shirts, Cere, Noodle, un 3%, veis que ya nada, las pérdidas están, nada, no hay nada. Vamos a la parte positiva, porque sí que hay beneficios, sí que hay recuperaciones, TIA, un 14%, fijaros que de la zona de soporte marcada, pum, para arriba, EDUS, INS, CRV, PIPOL, 927, ¿vale? Soporte, perdón, resistencia, 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 pues genera un soporte para intentar llegar a la alza. De momento, RIO, 950, muy bien, a ver si recupera esa línea ascendente. SHIBA, 9, 10, pum, decíamos oportunidades, en la zona de compra, bueno, pues ahí están, FED, LINK, un 9%, muy bien, atacando también una zona de resistencia, BONK, 8%, OP, SEI, también, un 825, RUT, BET, un 789, zona de soporte, y a rebotar, COMPOUND, también está por ahí, Cardano, un 695, Cardano, IOTA, también, REN, RUNE, 681, zona de soporte, Clara, pues igual, es una zona en la que está intentando hacer suelo, HONDO, un 635, muy bien, a ver si recupera esa línea súper importante, en su dibujo actual técnico, ¿qué más tenemos así importante? PEPE, PEPE, PEPEPEÑO, nueva zona de compra, nuevamente, PIM, PAM, toma la casito, o sea, lo está haciendo muy, muy, muy bien, es tremendo, SOLANA, A por los 140, súper importante, si SOLANA viene aquí a la línea de tendencia, 1,49, 1,50, y la consigue romper de una vez por todas, pues ya sabéis que nos vamos a la zona del 1,63, 1,64, zona muy maja, muy rica, importante pasar el pivote del 1,54, en el momento que lo pasase ya sería la leche, pero lo primero es romper esta pequeña línea de tendencia para ir en favor de la siguiente, que tienen 1,75 más o menos, ¿qué más tenemos por aquí? MATIC, ALGORAN, STX, COTI, o sea, está muy, muy bien el mercado, TITA, un 6%, igual, justo, línea de soporte, vamos a ver si arrancamos y esa línea de tendencia la rompemos, INJ, un 6,34 igual, zona de soporte, tres cuartas de lo mismo, o sea, es que está con los movimientos anteriores, es que se han venido a la zona de soporte natural, no hay más, AITE, un 5,93, tres cuartas de lo mismo, zona de soporte natural, está trabajando en ella, pues bueno, a ver si termina de rebotar, STORS, que suele ser técnicamente perfecta, efectivamente, ¿veis? una zona de soporte importantísimo, este mínimo, falsa salida, mínimo, zona de lucha, 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 pum, me apoyo ahí y recupero al pivote, a ver si no le hace mucha resistencia y puede ir al alza, me alegraría porque sé que mucha gente hay pillada en el coin, si bueno, BNB, que hablábamos el otro día de BNB, tremenda BNB, es de las más potentes, de las más potentes, fijaros como en toda esta zona de soporte ha tenido esa pelea y boom, recupera, siguiente movimiento es volverse a las 580, cuidado, ¿vale? o sea, muy muy bien BNB, lo está haciendo perfecto, Bitcoin Cash también anda por ahí, perfecto, por encima del 5%, tenemos un montón de ellas por encima del 5%, Doge, igual, zona de soporte, pelea a ir al pivote, otra vez al alza, o sea que, en principio, muy muy bien, empezamos la semana bien, pero lo he dicho, esto no es como empieza, sino como termina, que todo esto no se quede en un espejismo, y lo importante, vamos a ver cómo abren y con qué ganas abren estos señores, de momento el Premarket, Premarket ya está marcando un precio superior al cierre, de 480 a 484, esto es bueno, es positivo en principio, que siga así, y podamos ir al alza y que no se nos venga el RSI de esta gentuza, pues eso, a mínimos, porque bueno, ya sabéis, nos vendríamos esta zona de soporte, que por una parte el precio de Bitcoin no sería malo, y para nuestros objetivos tampoco, así que bueno, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, que las oportunidades siguen viniendo, y vendrán más, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. e, cheño, que las oportunidades siguen viniendo, chicas,